El programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Popular del Cesar recibe acreditación en alta calidad. Lo que implica este reconocimiento y fundamentalmente representa para la universidad un avance importante en la acreditación institucional en alta calidad. Porque con este programa completamos cinco programas acreditados en alta calidad y de acuerdo al número de programas que tiene la universidad si logramos dos acreditaciones más, podemos solicitar al ministerio la acreditación en alta calidad de la Universidad Popular del Cesar. Eso es lo más importante. Hoy tenemos acreditado enfermería, tenemos acreditado ingeniería electrónica, ingeniería agroindustrial, licenciatura en matemáticas y literatura en lengua castellana e inglés. ¿Cuáles vienen? Vienen mediante microbiología, que ya tenemos fecha para visita de pares académicos. Vienen ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas y vienen otros programas como contaduría, millón de empresas, psicología. El proceso de acreditación en alta calidad es un proceso voluntario, es decir, es la universidad la que decide someterse a la acreditación en alta calidad. Se postula ante el ministerio, el ministerio designa unos pares académicos que son representantes de otras universidades que vienen aquí a revisarnos todas las condiciones nuestras, administrativas, institucionales, docente, investigación, proyección social, todos los procesos nuestros. Y con base en eso rinden un informe y ese informe fue el que precisamente hizo que el ministerio reconociera esta acreditación porque reflejó que este programa reúne los máximos estándares de calidad, lo que amerita que sea acreditado. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.